ReadSpeaker para la plataforma Moodle. ¿Cómo puede usar la funcionalidad de lectura automática para mejorar la retención y comprensión de los contenidos? ReadSpeaker es una herramienta en línea que, añadida a Moodle, permite a los estudiantes escuchar el contenido de los cursos. La funcionalidad ReadSpeaker está disponible en todos los cursos dentro de Moodle. Pulsa el botón Escuchar, y podrá escuchar el contenido principal de la página. Educación superior. Involucre mejor a los estudiantes en clase, en casa o cuando estén de camino. Asegurarse que los cursos son accesibles para cualquier estudiante es fundamental en la educación actual. Diversos estudios demuestran que la tecnología y texto a voz mejora el reconocimiento de palabras, el vocabulario, la comprensión, la elocuencia, la precisión y el recuerdo de conceptos. E incrementa la motivación y confianza en sí mismos de los estudiantes. En el Reproductor ReadSpeaker, los estudiantes pueden definir sus preferencias de configuración, como los colores del efecto resaltado, la mejor visibilidad del texto, la velocidad de lectura, o el scroll automático. Sus preferencias quedan guardadas. Además, la accesibilidad en todos los ámbitos relacionados con la universidad es un asunto de gran importancia en la educación superior. También pueden descargar un MP3 de la lectura, para que puedan escucharlo desde cualquier dispositivo, incluso cuando no estén conectados. Además del contenido HTML, todos los documentos subidos a la plataforma Moodle pueden ser escuchados automáticamente, pulsando el icono del altavoz, junto al nombre del documento, para abrirlo en ReadSpeaker DocReader. ReadSpeaker Educación ¿Buscando mejorar los resultados educativos? Con las soluciones de texto a voz de ReadSpeaker, los estudiantes pueden escuchar todo el contenido online, accediendo a una experiencia de aprendizaje mejorada. En la educación actual, es fundamental asegurarse que los cursos cubren todos los estilos de aprendizaje y son accesibles para todos los estudiantes. Tienen la opción de ver el documento en modo solo texto, ideal para dispositivos móviles. Personalizar la experiencia de lectura de documentos con sus opciones preferidas. Usar herramientas de apoyo adicionales en DocReader, como la herramienta de enmascaramiento de contenido. Y la regla de apoyo a la lectura. En definitiva, los estudiantes pueden usar las soluciones de lectura automática de ReadSpeaker para escuchar todo el contenido de los cursos. Se ha demostrado que escuchar el contenido, a la vez que se lee, mejora la comprensión y retención de lo leído. Pueden escuchar el material del curso, cuando deseen, en cualquier dispositivo conectado a Internet. Como profesor, solo necesita asegurarse que el contenido que sube a Moodle, esté bien estructurado y accesible. Por favor contacte con el administrador de Moodle si tiene alguna duda.